Se está sveillando Chiro 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 ¿Cómo estás, Chiro? Bien, ¿por qué? Estás en goma 10 años, Chiro Te estás mancando ¿Cómo estás? Fai Fai Si es abierto, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? No, Chiro En estos 10 años se han cambiado tantas cosas ¿Qué sentido? Para nosotros, para nosotros, podemos expresar nuestras emociones Podemos piarnos y nadie nos prende en el camino ¿Cómo las femminas? Sí, ¿cómo las femminas? ¿Qué pasa? ¿Qué es más ha cambiado? Un montón de cosas, sí, tantas cosas Ahora podemos hacer más compliments a vicenda, podemos ponerle like en las redes sociales, podemos decirle que nos vestimos bien, y si una chica se provoca con ti, tú te tiras indietro, nadie te prende en giro, ¿ci? ¿Postamos pedirle excusas? Ah, tra mascaras. ¿Ci está todo dentro, el portafoglio, le chiave, la sigaretta eléctronica y carica battería, la sigaretta eléctronica y carica battería o portafoglio eléctronico. ¿No dobbiamo piú chiedere alle nostre fidanzate di tenerci le cose nella borsa? Silla no es nada. ¿Deгоíamos nuestra borsa? ¿La masana? No, tan bien, no. ¿Sí nos espone encontrar لي s Yani un teléfono. Pero si nos gjort más está perfecto así allí también ourselves. ¿Y podemos decir que no tenemos la voz de jejatro vanes? ¿ s Pennsylvania,elujah, sí problemas o losops todos les pies? ¿Cuál dandole�� ni feminine de hijos? ¿Prirnos una girada? ¿Podrías farby una bolsa de g liegtrug, etc? ¿No podemos pegarle un orgasmo? ¿Es que primero? Siempre. Podemos ver el musical. Podemos piarnos, sí, piarnos. Podemos piarnos una banana sin hacerla a piezas. Podemos escuchar Taylor Swift. Podemos elegir las fraganzas de los detesivos. Podemos elegir la skin. Podemos elegir la crema hidratante. Podemos tocar, sí. Podemos tocar. La cosa más importante, sí. ¿Qué cosa? El dedo. Sí. A todos me gusta el dedo, Ciro. Pero no tenemos el coraje de admitirlo. No es imposible. Sí, sí. Lasciate ir. ¿Qué te lo ha pasado, Ciro? Sí, qué tal. Ciro, qué tal. Ciro, qué tal tono muscular. Qué tal. Ciro, qué tal. Ciro, qué tal. Qué tal. Qué tal. Ciro, qué tal. Sí. Increíble. Ciro, sí. ¡Aurora! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ahora! Poblttitrique ¡Están colpivados! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se votre a gusto! ¡Ahora! ¡Este verdaderamente? ¡Ahora! ¡No! ¡Da bueno! ¡Varante! ¡ considering, todo el arte! ¡La sequencia de esteованam saltando! ¡DELA! ¡D untuk esa ades Andrew Dongus. Sounds select, ¡Ya dav' weirdos ¡Suscríbete al canal!